Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Autopsia, el séptimo cadáver. Ay, Dios mío. Ay, ya sé cuánto no voy a volver, la verdad. Pero es que estaba enferma. Eso me estornilló una muy fea la voz y no puedo ni hablar. Y pues ya estoy un poco mejor, así que... Nada. Estúpido. Pues vamos a continuar. Yo creo que si no me acuerdo, creo que estábamos... Es que apenas habíamos guardado. Tuvimos una visión clara en el baño. Seleccionan a mí. Se supone que debe ser este, sí. ¿Alguien es medio de Egeptos? Sí. ¿Qué tal? No me acuerdo que teníamos que hacer, así que voy a ir... Vamos así, ¿eh? ¡Ajá! Ese. La carpeta te servirá para ir guardando todas las notas, con cuentas, conmán, limita de notas, con aire. Sacar la muestra de la sangre de los subcadáveres y el puente. Al final te voy a tener los tipos de sangre existentes. Encontrar ese primo cadáver. Preparar el elevador. Muy bien, entonces ya tenemos que recordar el elevador, así que es conmán, 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 conmán. Correr, con Q, conmán, 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 conmán. Es cierto, no puedo correr porque el chico es... tiene asma. Entonces vamos a ir abajo. Voy a correr de vez en cuando, como dije. Para no afectarle y entonces no ir tan 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 tan... Sí, ahí voy a ya tener que llevárselo. Muy bien, estoy empezando y ya me asusté ¿Qué es eso? ¿Qué más está pasando? ¿Qué son estas visiones tan extrañas? ¿Yo qué sé? Tú no sabes, menos yo Tutoriales, puertas Algunas puertas interiores Podrás abrirlas o cerrarlas con la tecla Enter Solo párate enfrente de la puerta y pulsa Enter para abrirla Haz lo mismo para cerrar Tutoriales de empujar y jalar objetos Joder, sigo algo enferma, pero no es malo Para empujar objetos, presiona la tecla C o Enter Para jalar objetos, mantén presionada la tecla Z Y luego presiona ahí Pero empujando o jalando está acá al sonpro Uy, ¿qué es eso? ¿Os he encontrado una yesca? ¿Qué es una yesca? ¿Me será útil para encender la antorcha cuando se agotó? Ah, bueno, funciona mejor. A lo mejor es un... Esa cosa que va alrededor del palito que no sé qué es. Puede ser tutela que... Oh, cae allá. Pum, monstruo. Abri el remario, porque aquí. Vacío. Todo está vacío en este maldito lugar. ¿Solo encuentro ejemplos en lugares... ...horribles? ¿Y esto por qué brilla entonces? Y no funciona para nada. Bueno, pues, vámonos a ver. Quieto, mi amigo. Pues si algo me quiere perseguir. Yo voy por ese lado. Ah, pero es que por aquí vengo. No importa. No importa. La puerta está atascada. Necesito un martillo para desbloquearla y poder pasar. Un martillo. ¿Dónde hay martillos? no hay que caminé tan lento ay disculpen el ruido de mi computadora pero no puedo hacer nada no voy a hacer la estupidez de guardarle la misma porque si no si hay fallo por eso no podíamos ir verdad vamos a probar está bloqueada no podemos ir por aquí entonces por donde había venido es que no recuerdo mucho porque no he jugado durante dos semanas tal vez preparamos el ascensor entonces vamos a ir por el ascensor no más gritos de mono bien no se están acabando de hacer esto zig zag oye hay algo que se me olvidó hacer un momento listo me subí un poco el video al el computador porque no da ni miedo pulsar botón también quiero creer que el micrófono está funcionando no 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 mierda qué pasó no es lo que yo pregunto no otra vez la ansiedad no nadie es que estoy en un ascensor y está atrapada y no no veo nada maldita maldita asfixia no puedo contarle mi intención odio los lugares reducidos maldita 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 ¿qué es eso? si me parece miedo ah ya me puedo mover qué 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 eso no es bueno lo que es que es bueno ¿Dónde estoy? ¿Nombre? Interrogación, interrogación, interrogación Bueno, triple interrogación Forma de morir, muerte cerebral, tipo de sangre o negativa Nombre, triple interrogación Forma de morir, quemado, tipo de sangre, ah Negativa, creo que decía, no la ley Ey, pero ya vi a lo Interrogación, tipo de morir, quemado, tipo de sangre, ah Pero creo que es peor, quemado O positivo Forma de morir, infarto AB, positivo, negativo Muy bien, es por eso que fallo En las pruebas me equivoco por los signos Muy bien, estúpidos signos Estoy maldita por ese tipo de genin De repente, pum, mal por el signo Mutilado AB, negativo Y nada bueno, acabo yo de esa musiquilla Forma de morir, asfixiar No, ya esa es música Teamática Ay, no, es que es morir, asfixiar No, si tuve No estoy, en el infierno ¿Eso? 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 Soy yo. Pero... Es imposible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Busca el camino hacia la muerte Ah, no, no, gracias ¿De dónde salió ese trozo gigante de cristal? Ah No me asusten, por favor Aquí tenemos este camino Y tenemos otro camino que está por allá Ah Ah, no, no tenemos ningún camino de este lado Es solo un camino ¡Cállate, música! ¿Me pones los pelos? Yo creo que hay algo Dejame algo para allá Ok, escaleras Botiquín de primeros auxilios Añadir el video militario Por supuesto que lo añado Ah, solo era un montón de videos Y esto te mueve No quiero Ya, pero si vamos Tienes minutos No me deja perder la maldita antorcha Espacio 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? Corre, corre, hijo Corre, corre ¡Ay! Sí, sí, entra, entra Qué horrible pesadilla ¿Qué fue eso? Lastimado, sí, ya vi que estoy lastimada Algo me dice que debo luchar hasta el final por encontrar ese cadáver ¿Qué? ¿Qué tienes un serio problema con alucinaciones y todo eso, hijo mío? ¡Oh, una piedra de guardar! Lastimado ¿Y cuánto sé que tengo de...? De vida y todo eso, no veo que la barrita No sé, yo voy a cometer un gran error de usar un botiquín Que me dice lastimado y no sé si eso es malo Muy malo Menos no dice que está asfixiado Ya, 75% de la luz ¿Cuánto sé que tengo de salud? Es que no entiendo esa barrita Bueno, no la voy a usar, por si acaso Sí, quiero guardar Es que es una agua Investigación, criaturas, informe número 4 Los Creepy Gun Joder Los Creepy Gun Así llaman los investigadores a esas raras criaturas Que tienen la habilidad de camuflarse Tienen un comportamiento muy externo Y nunca se les ha visto Atar a otras criaturas Padecen dóciles Es como si esas criaturas olieran el miedo de los humanos Juegan con la mente Y te pueden hacer alucinar Aunque fue un Creepy Gun El que nos hizo esto, eh Se alimentan principalmente de insectos Y por lo general son pequeños y muy rápidos Agregado, carpeta Vale ¡Chingado! Tranquilo, hijo mío Esa cosa se ve por allá Bueno, me pasó aquí de todos modos ¿Por dónde se fue? Mucho despacio y constante Se pasa nada por aquí No me asustes Examina A ver qué tienen los bolsillos Vamos a robar Tarjeta de identificación personal Asociación NARC S.A. Nombre Anthony Apellidos Green H Edad 35 años Cargo Minero Grupo Seminio R-H No lo he tomado aún Las tarjetas no se guarda Las tarjetas no se guardarán en la carpeta Podrías verlas cuantas veces quieras en el inventario eligiendo usar Ahora debo sacarle una muestra de sangre Sacar muestra de sangre Pues sí Sacando muestra Muestra recolectada Muestra recolectada Tengo 12 de 20 Bueno, creo que voy a regresar a guardar así rápido Bueno, no tan rápido Salido Si No 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 Vamos a seguirle unos minutillos más, creo que aquí seguía Krukumai, no me acuerdo. Ay Dios mío, tengo que checar otra vez la lista y todo. Bueno pues ya tenemos una muestra de sangre, un infarto, yo me estaba asustando con ese carrito también, un vagón con mi nenita, atascado, no se moverá con solo empujarlo. Cuidado, no se para qué, pero bueno. Me está tapando la antena. Tengo que empujar ese puto carrito. Empujar con fuerza carrito. No sé, ¿sacar la carga? No. 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 la esquina, la esquina, la esquina no, 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 no ya, suficiente tengo suficiente ya que resulta que todo está en nuestra imaginación y bueno amigos hasta aquí dejare el segundo capítulo de Autopsia, el séptimo cadáver espero que les haya gustado pues si les gusto pues denle like y suscríbanse oh dios mio y bueno pues espero seguir subiendo un poco porque bueno ya me voy a cuidar del respirador así que pues no estoy tan jodida y pues lamento si el micrófono hizo de las suyas y el audio está cortado y jodido pero es que es que es el micrófono que puedo hacer no puedo hacer nada no tengo dinero para campearme otro que rápido se me va el dinero en serio de las manos parece agua y pues también pues voy a seguir quitando las intercunitas y todo eso y en especial si hablo bajo como ahora y pues bien no es bueno nada ya seria todo entonces y bueno pues nosotros nos veremos para la próxima y gracias por verlo y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!